Buenos días a la prensa, los hemos convocado para esta conferencia para informarles, primero que nada, que los alcaldes que empezamos una manifestación el viernes pasado para exigirle al gobierno del estado los recursos que nos han retenido, aquí seguimos, tal y como lo dijimos y no tan solo los que iniciamos este movimiento, se han unido muchos más, frente a ustedes tienen a un grupo de alcaldes que aquí vamos a permanecer, aquí vamos a permanecer mientras el gobierno del estado, mientras el gobernador interino Flavino Ríos no nos deposite nuestro dinero a las chequeras, el día de anoche no tan solo éramos los alcaldes, eran mil quinientas o dos mil gentes que teníamos aquí adentro y afuera del palacio que vinieron a solidarizarse con nosotros, el gobernador quedó que a las diez y media de la mañana el día de hoy iba a venir y se iba a reunir con nosotros para tomar el acuerdo de pagarnos, ahora nos pide que posterguemos esa reunión para las doce del día, hemos accedido a postergarla, lo vamos a esperar aquí a las doce del día y queremos mandarle el mensaje de que las condiciones están dadas para que llegue, nosotros no hemos ni haremos ningún acto de violencia en contra de nadie, estamos dispuestos al diálogo, las instalaciones del palacio y del gobierno del estado las estamos cuidando, no se ha roto un solo cristal, no se ha deteriorado una sola silla, todo tal y como lo encontramos y así va a permanecer. Y al doctor Flavino Ríos le decimos que a las doce del día lo vamos a estar esperando y que la gente va a platicar con él en forma institucional, los alcaldes nos vamos a sentar a dialogar con él, claro, que quede bien claro que la respuesta de nosotros será la misma, en dónde está nuestro dinero y él tiene que respondernos, su dinero en este momento estará en sus chequeras. Bueno, bienvenidos todos y cedo la palabra al presidente municipal de Boca del Río. No tiene una solución todavía, ese es el problema que estamos viendo, que no están listos y no veo por qué de diez y media a doce pudiera tenerla, eso es lo que estamos preocupados, yo creo que no va a haber solución y nosotros no vamos a aceptar nada a medias, lo que dijimos, o pagan el 100% de los recursos federales que nos adeudan o aquí nos quedamos hasta el 30 de noviembre si es necesario. Alcalde, hay posibilidades de que se traslada en la Casa de la Cruz, como le dijo el gobernador hoy en la mañana en la entrevista, que no está nada las condiciones de seguridad podría ser la reunión de la Casa de la Cruz. Se rechazó porque se ha tratado con todo respeto el recinto, ayer platicamos con la gente que estuvo aquí, no tiene la culpa el Palacio de Gobierno de los pésimos gobiernos que ha tenido en las últimas dos administraciones, esta es la casa de todos los veracruzanos y siendo gente responsable la vamos a cuidar. Hemos tenido inclusive gente que está limpiando, que está tratando las cosas con tranquilidad, así es que ahí están las condiciones dadas. Nosotros lo que queremos es platicar de manera institucional con él, ya que todo el fin de semana no tuvo el descaro de hacerlo, que no fue ni siquiera para mandar a un velador para ver qué estaba pasando. Y él lo dijo, que simple y sencillamente que no le importaba que aquí podíamos estar hasta que ya reventó las cosas. Hoy estuvimos varios alcaldes en la prensa nacional precisamente denunciando esto y es lo que queremos también, que el gobierno federal voltee a ver a Veracruz, que vea que se está incendiando y que es necesaria la intervención para que esto termine. No podemos permitir que este dinero quede en el aire y que no se nos pague. ¿Propone que haya un director de la Secretaría de Hacienda y crédito público en el gasto de que se apoye desde la federación? Debería de venir Hacienda, debería de venir Gobernación, porque es un tema que puede desatar temas mucho más graves a nivel nacional. Dice que no está en posibilidad de entregar el total de recursos, dijo que está en posibilidad de entregar 3.200 o 3.300 millones de pesos, ¿cuál es la deuda que él reconoce y es lo que dijo en los oficieros nacionales? Pues ojalá estén las posibilidades de hacerlo, porque lo que entendemos es que no, que no tienen dinero y ese es el gran problema. Si ellos tuvieran ese dinero y lo pudieran pagar, esto ya estaría solucionado. Bueno, ese ya no es tema nuestro. Ellos no debieron de haber tocado los recursos desde el primer momento. Nosotros lo que queremos es que se nos paguen los recursos que nos deben. ¿Perdón? Entre panistas y perredistas llegan los 2.000 millones de pesos. ¿Hasta el momento cuántos alcaldes se han llevado aquí a Puerto Rico? Somos ya cerca de 50 de los que han venido y han estado viniendo más. Entonces, yo espero que sea la totalidad. Realmente los 212 ayuntamientos tienen adeudos. Hoy hay una reunión en el Ayuntamiento de Jalapa con alcaldes del PRI. Los invitamos a que se unan con nosotros. Este no es un tema de partidos. Esto es un tema de justicia. Que no se debe ir este gobierno sin que pague los adeudos que tiene con los ayuntamientos. El problema que tenemos todos es la temporalidad. Si estos recursos no están por lo menos asignados, licitados en diciembre, este recurso se tiene que reintegrar a la Tesorería de la Federación y sería un caos literal el estado de Veracruz completo. ¿Se han pensado en la posibilidad de tomar la legislatura del estado? Porque hoy se aprueba la cuenta pública y muchas de las observaciones que hay en el 2015 para ustedes son parte porque no se les depositaron estos recursos. ¿Lo han pensado para que no se vayan a ofrecer? Mira, yo te diría que paso a paso lo primero es solucionar esto. Nosotros no estamos interesados en tomar ni calles, ni carreteras, ni palacios, ni nada. Nosotros lo que nos gustaría estar ahorita es precisamente en nuestros municipios atendiendo las necesidades de la gente, pero no lo podemos hacer si el dinero que nos corresponde por ley se lo está robando el gobierno del estado. Por eso tenemos que solucionar primero esto. No queremos estar aquí, no somos porros, no somos vándalos, no nos gusta estar aquí. Todos hemos tenido que dejar nuestros trabajos, nuestras familias, pero estamos exigiendo algo justo. Ellos mismos lo han reconocido, el dinero que era de los ayuntamientos se lo robaron literal, los desviaron a otros temas y ahora ellos lo tienen que pagar. Yo no sé qué van a hacer, esto tenían que haber hecho y tenían que haberlo previsto desde hace meses, pero ahora ellos son responsables de reintegrar estos recursos. Oiga, ¿no se pueden dar problemas de ingobernabilidad en los municipios al no estar las cabezas? Claro, porque el problema no es que no estén las cabezas, el problema es que pronto o ya hay problemas en los ayuntamientos en donde no hay para pagar la nómina, en donde no hay para pagar la luz, no hay para pagar los servicios de recolección de basura. Eso sí genera ingobernabilidad, no que no esté una persona, genera ingobernabilidad el hecho que no tengamos los recursos suficientes para dar un buen servicio a la ciudadanía. Mira, yo te diría que es tan fácil, ustedes han estado aquí, la gente está tranquila ahí, no hay realmente nada, se ha respetado el recinto y lo único que exigimos es algo justo, que nos dé el dinero y si se hubiera atendido desde el sábado a lo mejor ya hubiéramos salido, pero la respuesta no es personal de seguridad, es gente de los propios municipios que ha venido y que están haciendo funciones para controlar el acceso, es lo único que está pasando. Absolutamente falso, eso es mentira, que están tratando de generar para descalificar este movimiento, este movimiento es legítimo, es un movimiento que surgió por parte de los alcaldes del PRD y que nos hemos venido uniendo alcaldes de muchos partidos más y que lo único que estamos pidiendo es que se nos dé lo que legítimamente nos corresponde. Cualquier cosa que traten de desviar la atención, en cualquier sentido, es simple y sencillamente eso, un distractor de lo grave del asunto, de la gravedad de que se hayan robado miles de millones de pesos de recursos federales etiquetados a los ayuntamientos y que tienen en una desgracia social y humanitaria a gran parte del Estado. Muchos de los municipios serranos que están aquí, los alcaldes, no tienen dinero para pagarle a su gente, van a tener que despedirlos, no hay dinero para medicinas, no hay dinero para absolutamente nada y eso está generando un colapso en los ayuntamientos de Veracruz. ¿Hay algunas encerradas que ya han cerrado como a pasar para algún otro que ya han cerrado? Pues no sé si ya han cerrado, pero están a punto de ir porque no hay dinero. ¿Están cerrando dinero? Sobre todo recursos que vienen, por ejemplo, del FISEM, que es de lo más delicado, porque realmente va a la infraestructura social, o FAM, que se puede utilizar parte para policías municipales. Hay varios municipios aquí que no le pueden pagar a los policías. ¿Hoy no va a haber nómina? No va a haber nómina. Hoy no va a haber nómina en la mayoría de los municipios. ¿Tienen tres meses? ¿De cuántos trabajadores? No, pues no sabemos, son miles. Y son miles de familias y vuelvo a insistir, hay un colapso en los ayuntamientos. Ya el Estado está incendiado y mientras esto pasa, pues Flavrino Ríos ayer estaba dando la vuelta en Plaza El Dorado, a todo dar con su familia y declarando que no le importaba que estuviéramos aquí, que esta es la casa de los veracruzanos, como si fuera normal que aquí estuviéramos durmiendo en el piso los alcaldes del Estado. Entonces, yo creo que precisamente la presión que se ha hecho a nivel nacional a través de los medios es lo que ha servido para que por lo menos recapacite. Pero lo que estamos viendo es que no tiene una solución todavía para el tema. ¿En qué número entonces significa que se deberían aquí a la ciudad de…? Aquí nos quedamos, ese es problema de ellos, ¿para qué se los roban, no? ¿Pero entonces viene con el poder ya a este gobernador que es de…? Eso es lo que quieren, dejarle una bomba al próximo gobernador, pero todos los alcaldes que estamos aquí entendemos que los que se robaron los recursos fueron de esta administración. Así es que, como vemos, que tienen muchísima urgencia de pagarle a muchos empresarios antes de irse, casualmente. Ojalá sea la misma urgencia para los alcaldes y para los ayuntamientos, porque aquí realmente el dinero sí se ocupa para el beneficio de la gente, no para unos cuantos empresarios que no sabemos ni siquiera si dieron los servicios que según dieron. Amigos, el gobierno federal en este año regresó a 800 empresarios impuestos de IVA cuando hubo un recorte de 400 mil millones de pesos a nivel nacional. Creo que tiene que ser con Veracruz lo mismo. Tiene que entregar recursos federales para fondear este gran fraude que se comete al pueblo veracruzano. Por eso creemos que el gobierno federal tiene gran responsabilidad con Veracruz, porque Veracruz también es México, que no se le olvide a Peña Nieto. Creo que es claro que dinero sí hay, que hay la desconfianza de que nuevamente se los den y se los roben, eso también es claro, que también es un problema de seguridad social a nivel estatal, es correcto. Y tenemos que hablar del nivel de responsabilidad que hoy el gobierno federal tiene en cualquier situación que Veracruz en estos meses de alguna manera sea grande la situación social de todos los pueblos de Veracruz. En Veracruz hay que pagar a guinandos, a maestros, al sector salud, a los municipios, a la seguridad. Tienen tres meses de no darnos un recurso para pago de nómina. Tres meses. Ya los ayuntamientos no tenemos de dónde tomar prestado para liquidar esta quincena que se vence. Sin embargo, pareciera que a ellos la Virgen les habla. Duermen muy tranquilos y pasean muy tranquilos. Hoy estamos aquí durmiendo en el suelo, pero nos preocupa que realmente muchas familias estén muriendo en la sierra por falta de medicamentos. Esta lucha no es de partidos, esta lucha es de seguridad social para todo el pueblo veracruzano. Por eso debe quedar claro que no nos movemos hasta que el gobierno federal, junto con el gobierno del Estado, tomen una solución correcta de depositar a las cuentas bancarias de todas las instituciones de Veracruz y de los municipios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Salvador, muchas gracias. Muchas gracias a toda la prensa. Gracias. A ver, te voy a enseñar un video que tengo del 3 de diciembre del año pasado, donde me bloquearon allá en Vega de Arlatorre para que no me viniera a manifestar. Te lo voy a enseñar ahorita de mi tema. Oca del Río presentó denuncias en la PGR en mayo y en septiembre. Pues porque ya llegó al punto de quiebra, al punto límite, ya no hay más. Y el problema es que se están yendo. Y ahorita dicen, bueno, es que lo tendría que pagar el próximo gobierno. El problema es que en diciembre tampoco va a haber dinero. Y el tema es temporalidad. Si estos recursos no están por lo menos licitados y pagado el primer anticipo en diciembre, todo ese dinero se tiene que regresar a la federación. Y ahí sí sería un desastre. Porque no es nada más dinero del FISEM y FAM. Es dinero de obras extraordinarias que fueron autorizadas por los diputados federales desde el año pasado. Ese es el gran problema que tenemos. De los 25 alcaldes que están aquí, ¿cuántos se han presentado ya denuncias de la PGR? Varios. Pues casi todos. A ver, como 30 denuncias. ¿Han más de 20? Sí, más. Sí, fácil, fácil. ¿Qué respuesta han tenido de 15 de los penales que se presentaron ya hace menos? Ninguna. Ninguna. Ese es el problema que tenemos. Ninguna. Y la PGR, basta con que vea el día que llegó el recurso, que ahí están los comprobantes de Hacienda. Y ellos, según la ley de coordinación fiscal, tienen solamente cinco días para entregar a los municipios a los que está el recurso etiquetado. Con eso le basta a la PGR para revisar que ese dinero no se depositó de manera correcta. Y eso implica un desvío de recursos, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado. Y cárcel. Gómez Pellegrin podría estar en la cárcel desde el día de hoy. Oye, ¿hay un tema de sumar, bueno, desde el fin de semana se sumaron a los trabajadores del Poder Judicial, vemos a Mochiz, a Chardinistas, ¿quién de semana se van a sumar? Por ejemplo, maestros parece que también se van a unir y es un tema ya de solidaridad. Ya es un tema que yo creo que ya el Estado colapsó y ahora pues todo el mundo tiene demandas distintas. La federación, ¿hay alguna petición, alguna exigencia de la federación? Que intervengan. No ha venido ni siquiera el delegado de gobernación a platicar con nosotros. Que vengan, que se involucren, porque Veracruz es uno de los estados más importantes del país y si colapsa Veracruz le va a afectar al país de manera grave. Gracias.